Y bueno, aumentan, aumentan las tasas de interés y esto es algo pues histórico porque llegan a unos niveles que no se veían desde 1994. La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció una subida del tipo de interés oficial, escuche de cuánto, de 0.75 puntos, eso es considerado. Sí, casi un punto conceptual. Correcto, el mayor aumento en 28 años, pero además adelantó que muy probablemente en julio se produzca otro aumento de 0.75 o de 0.5 puntos para luchar contra la inflación. Esta es una manera de poder contrarrestarla, porque así también mucha gente aguanta esa inversión precisamente por las tasas de interés y pues no hay tanta, tratar de bajar un poquito la demanda. Con este incremento, que es el tercero desde que la Reserva comenzó a subir tipos en marzo o puntos, el tipo de interés oficial de la mayor economía del mundo pasa a situarse en una horquilla de entre el 1.5% y el 1.75%. Se trata de la mayor subida desde 1994, como estábamos comentando, cuando el demócrata Bill Clinton se encontraba al frente de la Casa Blanca y la FED estaba dirigida por el histórico Alan Greenspan. En su comparecencia ante los medios después de la reunión de política monetaria de dos días, el presidente Jerome Powell apuntó que probablemente se apruebe otra subida de tipos de interés de 0.5 o 0.75 puntos en su reunión del 26 y 27 de julio. O sea que ya a la vuelta de la esquina, estamos ya a finales de junio, ya en cuestión de un mes, puede volver a subir. Así que si usted está en este momento haciendo un préstamo para una casa o lo que sea, apúrese. Pese a esta predicción, Powell reconoció que el alza de 75 puntos básicos es atípicamente alta y aseguró que no espera que movimientos de ese tipo se vuelvan algo habitual. Por otro lado, la Reserva Federal anunció que seguirá reduciendo su cartera de deuda pública del gobierno de Estados Unidos, compuesta fundamentalmente de letras del tesoro y de valores respaldados por préstamos hipotecarios. En la actualidad, el Banco Central acumula unos 9 mil millones de dólares en deuda estadounidense. ¡Gracias!